El joven Matías Britos, de 19 años, es uno de los miles de pacientes atendidos por los profesionales norteamericanos quienes por tercer año consecutivo aprovechan sus vacaciones para realizar esta misión humanitaria en Paraguay. A mí me diagnosticaron con cáncer de sarcoma de IWIS, se llama. Y eso, hace 16 años que me operaron. Los médicos estadounidenses manifestaron a este joven paciente que existen grandes posibilidades de viajar a los Estados Unidos para ser sometido a una cirugía que sin dudas le cambiará la vida. El doctor ahorita está hablando para ver si se puede la posibilidad de llevarle a los Estados Unidos. Pero mientras tanto, lo que el doctor sugiere es que le construyamos un aparato. Le van a poner aquí como un aparatito para que pueda él mantener más fuerza. El director de Relaciones Públicas de la fundación que lleva a cabo la misión instó a los paraguayos a aprovechar la oportunidad y llegar hasta el centro asistencial para consultar con los profesionales extranjeros. Tenemos la esperanza de atender a más de 750 personas cada día. Y es lo que quisiéramos hacer. Pero hasta ahora no han llegado muchas personas. Solamente entre 500 y 600 personas. Tenemos varias especialidades. Tenemos medicina interna, pediatría, ginecología, control del dolor también. Tenemos terapia física. Tenemos un especialista en prótesis de la pierna. Tenemos varios cirujanos generales, plásticos, vasculares, ortopédicos también. También tenemos un equipo de odontólogos también. Y todo está completamente gratuito para la gente. Vivian Landers, una paraguaya residente en California hace 18 años, aprovecha también sus vacaciones para sumarse a esta misión humanitaria y celebra que a través de ella pueda ayudar a tantos compatriotas. Aquí falta todo. Entonces, esta gente, los médicos americanos en misión humanitaria, se toman sus vacaciones, se toman su tiempo y gastan de su bolsillo para venir a hacer esto. Yo no puedo donar dinero, pero puedo donar tiempo. La atención médica de esta misión seguirá hasta el jueves 1 de agosto, entre las 8 y las 17 horas, en el Hospital General de Luque.